Corazón, diablo, siempre me intentas trabajar con las cosas que haces y las palabras que me fundes contra mí. Corazón, diablo, seguirás engañándome con tu pasas sonrisas y tus canciones de serena, sorriendo, engañando porque te has conmigo hasta que no hay esperanza. Están escondiendo, me agradando, de los días intento agradarte. Pero te quiero sin embargo y te deseo quedar. ¡Gracias! Corazón, diablo, siempre me intentas trabajar con las cosas que haces y las palabras. ¿Qué me refieres contra mí o sobre mí? ¿Qué harías si me desoriento, engañando, de que te has conmigo hasta que no hay esperanza?